Son las tierras de la empresa agropecuaria Benito Juárez en Placetas. Aquí desde hace dos años se desarrolla en unas mil hectáreas un proyecto de rescate de áreas ociosas a orilla de la autopista nacional para producir alimentos destinados a la población. Eran áreas de nuestra empresa que estaban en la mayoría cubiertas de aromas y bueno, se fue acartando un nivel de jóvenes, jóvenes también que ya estaban terminando su servicio militar y bueno, hicimos primero que nada el programa de entrega de tierra. En segundo lugar, el desglose de las áreas y buscar un objeto social de cada finca ya sea de cultivos varios o de ganadería. Y bueno, lo tercero, la fabricación de las viviendas para que las viviendas nos permitieran traer a los jóvenes esos al campo. A conocer de los resultados, Eyaniel Negrín, uno de los jóvenes productores beneficiado con la entrega de tierras, llegó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez a su finca en la que además de cultivar alimentos destina parte de sus áreas a la siembra de tabaco. Eran tierras perdidas en Marabú, completa, ociosa. Como les dijo ahorita el presidente, ha habido una unidad por parte de la agricultura, el gobierno, un vínculo con el productor que ha permitido y ha facilitado que todas estas tierras hoy estén como están, cultivamos el prance. ¿Estás cultivando? ¿Qué obtiene? En este momento hemos cultivado 5 hectáreas de tabaco, 3 etapas, 2 al sol. Tenemos plátano, fija 04, maíz, calabaza, yuca, etc. Muchos cultivos varios también. Esto lo que se requiere es mucho trabajo. Sí, sí, mucho trabajo, mucho trabajo. Comenzamos con 10 jóvenes, ya hay 16 jóvenes, pero hay 45 productores en diferentes modelos de gestión, hay usufructuarios, propietarios, hay colectivos laborales también en la zona, o sea, la zona de desarrollo, son 20 kilómetros, y ya existen 320 hectáreas destinadas directamente a los cultivos, el resto de ganadería, mayormente centros de desarrollo y hembra. Ya en la ciudad de Placetas, el jefe del estado visitó el proyecto de desarrollo local Club Juvenil, diseñado para ofrecer servicios gastronómicos y recreativos en una clásica edificación del centro de la ciudad, así como la pasteurizadora Cubanacán, entidad que busca diversificar producciones en las actuales circunstancias. Sobre lo apreciado en el territorio, el presidente cubano compartió con pobladores que fueron a su encuentro en el parque central de este municipio villagradeño. Ahora mismo estuvimos en el lato, el lato está, la producción deteriorada por el acopio de leche y la no importación de soya, y sin embargo están haciendo entonces, con productores han contratado fruta, están haciendo otro grupo de productos, o sea, esos colectivos donde no se detienen y siguen buscando alternativas, es lo que nos alienta que podemos seguir adelante y superar esta situación tan dura que hemos vivido en los últimos cuatro. Desde Placetas en Villaclara, William Rodríguez Fernández, Canal Cubano de Noticias.